¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a continuar con Pokémon Y ver qué onda Ahora tengo este Pokémon muy herido La verdad que no quiero que muera Porque no sé si van a venir más peleas Y tampoco, bueno en la calle Me lo va a matar Y tampoco, ah no lo bato Y tampoco quiero Volverme a comprar más repelentes Así que Mi idea sería usar mi último repelente Compré 4 Acuérdense que la plata aquí Por lo menos es difícil de conseguir Ahora, eso no quiere decir Que no quiera seguir Entrenando Bueno, quiero seguir entrenándolo Definitivamente El tema es que Primero tengo que curarlos a todos Eso es una Una de las cosas fundamentales Y aquí hay dos tipos Que no les voy a hablar por ahora Y mi Pokédex Quiero ver qué tal va Bueno no va tan mal Fíjense que igual he visto varios Ahora, legendarios Y otras mierdas No he visto Fíjense que hay una cantidad Pero gigante Pero si he visto varios No voy tan mal con el Pokédex La verdad Un obiche Yo no tengo un Pokémon planta todavía Podría ser un 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 buen tema para mi Kimo, ¿no? Eh... Aquí solamente Hay dos misteriosos Fíjense Pobre Pummy Berry Pummy Berry Oh, fíjense Ahora sí te pude pegar Algo cayó del árbol Ehm... Pummy Berry Que entonces Que entonces es bueno pegarle A todos los árboles Pareciera que los árboles Se vuelven a llenar rápidamente Ah, ah, ah Ah, miren Ok Interesante Ok, un Pokémon Por favor Que yo no sé si No sé la verdad Al parecer Le pegué a ese Le pegué a ese Le pegué a ese Y los dos se volquen Se quedaron así Ahora... Fue buena idea Aparte este Pokémon es muy bueno Alguien te atacó Ok Amipom Este es un Amipom Entonces yo creo que paso De atraparlo Porque estaba viendo En el wiki En el... Estaba viendo Estaba viendo En la página De wiki Como era Para saber Si es que valía la pena Pero Según lo que veo No vale la pena La verdad Así que Lo puedo matar tranquilamente Y no pasa nada Ahora Lo interesante Que me parece interesante Es que claro Puedo atrapar Pokémones Diferentes Pegándole al árbol Que probablemente No los voy a ver en En... En la hierba Así que es bueno Tener este Pokémon Que puede Pegar el hitbox Ahora Hay algo que me encantaría Poder usar This is not Use Así que Pero no... No deja Entonces le pegué 3 Y no sé Fíjense que no se llenó O sea no... O sea no... No pasa nada Y aquí Si no quiero que te regalan La bicicleta Entonces voy a... Curar ahí porque Puedo hacer un ratito Entonces necesito... Bueno Vamos a ir a Hablar con los Enevecentes de la ciudad Que ya que hemos llegado Acá no... No hemos visto nada Absolutamente nada Y ver si es que encontramos algo Entonces el tipo me dice que Perdió su Charizard Pero no cualquiera Sino el Shiny Miren... Miren él... Él está buscando un Poliwar Y me cambia el Poliwar por una Jinx ¿Ok? Yo creo que se la va a cambiar Yo tengo un Poliwar Pues yo ya tengo un Pokémon de agua Fíjense Y... Sería bueno ver... Eh... La Jinx La Jinx La Jinx Si... Si... Yo creo que se la va a cambiar Hay que ver... Hay que ver solamente las estadísticas Y todos los poderes que tiene la Jinx Ahora... Como les digo... El Poliwar a mi no me sirve Yo tengo un War Torter Así que no... Eh... Yes... Poliwar 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 Poliweir Ah... Poliweir Y yo tengo un Poliwar A ver... Eh... Déjuele... Uh... Por eso... ¿Qué es? ¿Qué es? Que... Fíjate... Que... ¡Pues... Puedes... ... Un beso... Un beso... Un beso... Ok, él quiere la evolución Así que voy a Tener que entrenarlo para poder cambiarlo Es como el único que puedo hacer En este momento Pero lo voy a hacer No lo voy a dejar de hacer Voy a seguir investigando las casas Mientras tanto Yo la verdad que sí Voy a hacer varias cosas Vamos a hacer que haya acá arriba Haz algo para trade Haz algo para trade Haz un look Haz Clefa 1-2-3-D Para un class table Clefa Ok Ya, yo tengo ese Pokémon O sea, tengo el Pokémon que está buscando Así que también lo podría cambiar Así que voy a Voy a traerlo por acá Ok Tengo Él quiere un class table Uno normal Y me lo cambia por la evolución O sea Que No sé No es una mala opción tampoco Justo me ha tocado tener Los dos Pokémon O sea, no los dos Pokémon No, pero Me ha tocado tener Uno que tengo que evolucionarlo Y el otro que 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 lo tengo Según yo Que es ese Clefa Café Y él quiere cambiar Este Por uno De evolucionado Y lo que más tiene que tener Este es HP ¡Tienes! 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 Entonces supuestamente Yo le cambié Mi Pokémon Pero no lo veo Dentro de mi equipo Me lo mandaba Tal vez me lo mandaba al Centro Pokémon Yo le di un class favor Normal Y él me dio Yo le di Le di Ah El que no tiene evolución El normal Y él me daba el que tenía evolución Ah, aquí está Y es nivel 20 Ahora Supuestamente Este Pokémon Tiene que tener harta vida Y tiene poca Es nivel 20 Y tiene costa de vida No sé Acá más sale que tiene 0,7 No me parece un gran Pokémon La verdad Pero bueno Lo cambié Lo cambié Lo cambié Lo cambié Lo cambié Por otro Pokémon Dale Esa es la primera evolución Por el cual yo lo cambié Ahora Ahora Como le digo No Me da lo mismo Lo cambiado La verdad que no me afecta en nada Pero Tampoco lo voy a usar Porque no es un buen Pokémon He estado viendo los ataques Que tiene Y su enemigo Digamos No me arrepiento De lo cambiado Son ataques muy malos Y me dice que Me dice que las medallas Aumentan El poder ¿Ok? No sé lo que me dice No, no, no No quiero No quiero No sé lo que me interesa Eso es como para aprender Reaprender Reaprender un movimiento ¿Ok? Tal vez podría servir Para Para Butterfly Pero no creo Ni siquiera Porque como Lo dejé helado Y todo No sé No me llamará Tanta la atención Y voy a Voy a dejar De entrenar A A FURRED Porque tampoco Tiene buenos Poderes La verdad Es tipo normal Y no me parece He estado entrenándolo Un poco La verdad Y no me No me llama Tanta la atención Por ningún lado Lo estoy dejando De lado Y lo voy a dejar De lado Por ahora Sé que Claro Igual le he puesto Arte de fuerza A ese Pokémon Pero No me sirve Prefiero Prefiero otra cosa Quiero ver Que tal es Jinx Jinx Es Es Hielo Psíquico Ok Y yo tengo Acá A él Que Es Fairy Que es Hada Ok Entonces Igual Me convendría Tener al otro Estoy revisando Las casas Solamente Pero estoy pensando En voz alta Porque Siempre pienso En voz alta Con ustedes Para que entiendan Donde Quiero ir La verdad Eh Si puedo registrarlo Porque Genial Podría Como les dije Llevar A Battlefree Allá Y Reaprender Algún poder Que no haya aprendido Pero No me convence Todavía No es algo Que me convenza Por lo menos Acá No me dejan pasar Así que Bueno Y Bueno Me falta entrar acá Que es la bicicleta Claramente Este tipo Me lo regala ¿No acuerdas? Como en el Pokémon normal Se lo regala Si haces algo Igual No me sirve Así que Pero Vale Muchísima Plata Que no me Ahora No me sirve No me acuerdo Cómo Exactamente Para que te la dieran Porque Me acuerdo Que te largarán Y Fíjense Lo curioso Lo que les voy a comentar Es que Cuando le pegas Cabezazo A un árbol Ese árbol Ya No No lo Puedes Volver A Usar Como Cabezazo De nuevo Ok Ahora Este Pokémon Me conviene Mucho Levelearlo En En la cueva Porque Como son Pokémon De piedra Lo subiría Muy rápido Ahora Estos son Tutores Mega Kik Mega Punch Que me Podría Servir Mega Kik Mega Punch Que es Para él Ok Bueno No me deja Porque Dicen que No es el Pokémon Adecuado Para usarlo Así que No hay problema Pero si me voy a quedar Acá Aquí en esta parte Que está acá Que deberían salir Pokémon Poner No sale Esto es de piedra Oh bueno Me tocó Uno de piedra Pero bueno Hipnosis Entonces Podría Dormirlo Y podría Obviamente Darle Water Gun Que Es de agua Y debería poder matarlo Y subir de nivel Rápido A este Pokémon Y evolucionarlo Yo no sé Si está la otra evolución Porque después De la segunda evolución Viene otra cosa Entonces Viene uno Que es de planta Si no me equivoco Y otro Que es De ¿Cómo se llama? Planta Y O hielo Creo que Es el otro No me acuerdo Muy bien Entonces Lo que voy a hacer Todo el rato Es dormir Si es que puedo Obviamente Y No debería hacerme Tanto Año Este tipo Debería yo Poder matarlo Rápidamente Y apenas Sube de nivel O sea Apenas evolucione Yo Llevarlo De inmediato Bubbles Y ya Yo La verdad Que no me voy a quedar Con otro Pokémon Porque solamente Tengo O sea Me voy a quedar Con él Que tengo que jugar Dos turnados No necesito No necesito Otro De agua Miren Que rápido Lo sube En él La verdad Que sube Rápido Ahora Podría Gastarme Una poción En él Y quedarme Un rato Más Acá Sube Muy rápido Como son Pokémon De piedra No No compiten Contra Ahí Ok Lo mató Que Lo En serio Ahora A este Le falta Muy poquito Para subir Así que Si lo puedo Subir Bien Pero Me voy a tener Esquina La ciudad Que Subí A nivel 22 Que bueno No sé En qué nivel No me acuerdo En qué nivel Sube La verdad Ya Entonces me voy a dar A la ciudad A recargar A recuperar El Pokémon Este que perdí Y miren Siguen Siguen estando Los árboles Sin recuperarse Ahí hay otro árbol Arriba Que podría Utilizar Increíble Eso Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Que sea así Porque al final No es que Le pueda dar Herab A todos Los árboles O sea No No puede Eso Es algunos Árboles Nada más Y Pareciera que Tienen No sé Si después De un rato O después De un día O dos Se recuperan Pero por ahora Por lo menos No se permite Voy a cambiar De Pokémon Porque vi Otro árbol Por allá Acá hay tres árboles Fíjense Cuatro árboles Cuatro árboles Vi Estos árboles De acá Que sí Les puedo dar Cabezazos No los había visto O no me di cuenta No hay nada Hot hot Ya Que este Pokémon No sirve de nada Sirve de nada Y no te da nada Espreso Cerro de tiempo Ahora Como les dije Igual sirve Pegarle Ahora Ahora Ese árbol Estaba vacío Y No tenía Nada También estaba Vacío No lo tenía Absolutamente No Este árbol Algo hay Algo hay Ah Star Wars Eh Veamos Ya Tampoco me parece Un Pokémon Así como Que Oh wow Así que lo voy a pasar Voy a Matarlo Y es como Entre Volador Y normal Pero Les vuelvo a decir No me parece Nada Impresionante No No me Llamar No me llamar Atención Perdón Eh Ese árbol Está vacío No hay Nada Inyecte Oh Otro Guau Tiene Muchísimos Peguones Quiero Bueno Voy a matar A uno Y ver Si Cambio Porque Ni siquiera He peleado Con el Líder De gimnasio De esta Ciudad Que creo Que es Mistic Creo Estoy Más Que seguro Ahora Igual Los niveles Que tienen Son niveles Bajos Fíjense No es No No son niveles Altos Para nada No Este juego requiere mucho tiempo Muchísimo tiempo No voy a seguir peleando con los que están allá Solamente quería ver que había nada más Acuérdense que mi misión en este momento es subir a este Pokémon Esa es la misión que tengo ahora Un Ekans Voy a correr, no quiero pecar Voy a ir por aquí Esta es la misión que tenemos ahora Y igual no me ha salido el Pokémon que quiero Ojo, o sea, este Pokémon de aquí No me ha salido todavía O sea, no es que quiero Sino que para poder tenerlos todos Voy a intentar retirar el diagnosis Ok, no le hice efecto Mi idea es que no me mate No quiero ir a curarlo, no No, me está haciendo demasiado daño Ok, subí a nivel 3 inmediatamente Ok, subí a nivel 3 inmediatamente Acá va a salir muy rápido Ok, subí a nivel 3 inmediatamente Y ahora sí tengo que ir Oh, dos milas Mucho Muchísimo O sea, sube rapidísimo En esa hueá Todo sea por el Jinx Ojalá que venga bueno el Jinx Porque Solamente es un cambio nada más Lo bueno es que no me voy a demorar demasiado En En subirlo de nivel De menos poco He visto entrenadores que tienen Tienen Otras cosas que Me parecen Un poco increíbles A ver Yo no sé si hay Estas son Patagua No sé si realmente hay Pokémon legendarios acá para subirse Creo que no O tal vez sí No sé Ah, sí, sí hay Sí, sí hay Coin capsule Eso te debe dar moneda Esto te da el 20% de encontrar habilidades escondidas En tus Pokémon Y esto te da el 25% de experiencia Esas cosas son Bueno, 25 más de experiencia es bastante Entonces si quisieras subir A tu Pokémon Mucho más De lo que quisieras subirlo obviamente 72 horas son dos días Y supongo que solamente cuenta cuando estás jugando No creo que cuentes Si es que no estás conectado Porque si no Sería una estafa Y los precios de esos son accesibles ¿No? Eso es caro Sí Pero no sé cuántas monedas te darás No te da mayor información Simplemente te lo he instalado Pero igual 25 es bastante Me parece Más el porcentaje que tienes Como Como miembro Como miembro Miembro elite Del juego Porque al comprar La membresía Tienes más beneficio Que el normal ¿No? Así que nada chicos Eso yo creo que va a ser por el día de hoy Ya saben Suscríbanse Dejen like Comenten Compartan el canal Y los veo pronto